Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos, agarrándole, dándole mi vida A ese par avalancha Cuando era niño y conocí el estadio Azteca Me quedé duro, me aplastó, era el gigante De grande me volvió a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes Dicen que hay, dicen que hay un mundo de tentaciones También hay caramelos con forma de corazones Dicen que hay bueno o malo Dicen que hay más o menos Dicen que hay algo que tener Y no muchos tenemos Dicen que hay más o menos Dicen que hay más o menos No, no creo que haya apartheid No tenés